La Superestación 7 y 43 y esta hora recibimos con mucho orgullo a Ariagny Davoín que nos va a representar pues a Venezuela en el Miss Mundo. Ariagny es psicóloga, modelo, reina de belleza venezolana, ganadora del título Miss Venezuela Mundo 2021 y representará a Venezuela en este Miss Mundo 2023 que se va a celebrar en India. Es decir, una tierra también que es muy soñada para el tema del Miss Mundo y muchas Miss Mundo de la India, ¿verdad? Y tenemos con nosotros aquí ya sentadita a Ariagny quien partirá este viernes. ¿Cómo están esos nervios? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Para mí es un placer y gracias por esa presentación. Bueno, la verdad estoy súper tranquila. No sé por qué he estado diciendo, estoy preocupada de lo tranquila que estoy. Me siento súper bien, siento que tengo como la energía y la motivación flor de piel. Me voy segura, me voy contenta. Yo creo que eso es lo importante. Y ya el viernes salimos para la India. Mira, ¿cuánto tiempo de preparación llevaste? Porque qué duro, ¿no? La gente cree que es fácil, más no lo es. Porque nos pasó, por ejemplo, cuando cubrimos el Miss Venezuela reciente y una de las muchachas, ¿verdad? Se quedó lamentablemente trabada en una de las respuestas, pero hay que estar en el lugar. Hay que también tratar de interpretar, hay que mantener la calma y a la misma vez comunicar, porque también se toma mucho en cuenta lo que es la respuesta. Y aparte de eso, estar bella, estar arreglado, sin ningún inconveniente. Entonces, tener en cuenta el trabajo de cámara, de las luces. Esa paz que tú dices es importante, estar en sintonía contigo. ¿Cómo lo has logrado? Sí, claro. Bueno, lo que le pasó a ella, hay diferentes estímulos externos e internos que influyen mucho en una buena respuesta. En esa oportunidad, lamentablemente, ella se presionó un poco, se puso un poquito nerviosa. Sin embargo, bueno, pudo salir de ahí. Y ya está bien, está tranquila con eso que pasó. Y con respecto a mi preparación, ya tengo dos años y tres meses aproximadamente. Es ventajoso en algunas oportunidades y en otras no. Depende cómo lo tome la candidata, que en este caso soy yo. Al principio sí fue un poquito duro porque ya estaba súper ansiosa, ya contando los días para irme a representar a mi país. Sin embargo, bueno, después lo tomé como que el tiempo de Dios es perfecto, que estamos en el momento y en el lugar por alguna razón y es lo que tengo que vivir y que lo tengo que aprovechar al máximo. Entonces, bueno, estoy agradecida más bien del tiempo que tuvimos y preparándome. Nunca te da mala formación. Así es. Y fortaleciéndome para estar bien emocionalmente. Así es. El mismo mundo se ha caracterizado en los últimos años también porque, es que obviamente se mide de alguna manera el talento y aparte la vocación social. Entonces, ahora, oye, se le exige a una muchacha, sumamente joven también, que tenga una vocación social. Estuvimos leyendo acerca de la tuya, Proyecto Social, Vidas Brillantes, donde habla de la gestión de las emociones. Justamente queda perfecto en un día como hoy. Y en un mundo donde a veces parece que decir, expresar las emociones, es contradictorio, es contraproducente. Bueno, yo considero que últimamente, gracias a Dios, ha cambiado un poquito el tema de la psicología, de la salud mental, de las emociones. Estas nuevas generaciones pues toman más en cuenta que nos movemos por emociones que son parte de nosotros, que no las podemos esconder. A mí me parece que el mismo mundo, iniciando, tomando el comentario del inicio, es uno de los concursos más bonitos que hay porque es un concurso de belleza que evalúa también la belleza del alma, del corazón, del trabajo que hacemos, de nuestra acción. Aparte de que es sumamente completo, se evalúa desde talentos, deportes, de todo, top model, es divertido y es bastante extenso. Vidas Brillantes, que es mi labor social y por eso yo creo que siempre me ha gustado, siempre me he identificado con el mismo mundo, es un programa psicoeducativo que busca incluir al pensum formal pues la gestión de emociones. Sí, es muy importante. Nosotros enfocamos como todo el trabajo al docente, trabajamos con el niño en sexto grado para atajarlo en esa etapa donde hay más exerción escolar porque en nuestro país pues hay demasiada exerción escolar, faltan muchos docentes, los docentes no están motivados, entonces nosotros motivamos al docente y lo educamos a educar con nuevas estrategias. Entonces el programa es sustentable, sostenible en el tiempo porque no nos necesita, a pesar de que somos un equipo grande de psicólogos, psicopedagogos, docentes. Ha sido un docente muy abandonado, qué bueno que se enfoque en esto, porque nuestros docentes tantos que han trabajado, tantos que hacen esfuerzo, sobre todo después de la pandemia también todo fue más difícil en el tema emocional porque son seres humanos, no son perfectos y qué bueno que hayas visto esa oportunidad. Sí, que son la base de nuestra sociedad. Si nosotros no tenemos buenos docentes o no tenemos docentes motivados, ¿cómo vamos a tener buenas personas y niños motivados y que tengan un, las herramientas para cumplir? Primero los sueños y segundo las herramientas para cumplir esos sueños porque yo puedo soñar mucho, pero si no tengo la posibilidad de crearlo, ¿qué estoy haciendo? Y a veces puedes tener el sueño pero tienes hambre, tienes sueño pero sueño de no haber podido dormir bien por ciertas condiciones. Entonces nos parece muy oportuno sobre todo para nuestros países, no solamente Venezuela, nuestros países que estamos como se dice en vías de desarrollo y la India me imagino que no escapa de eso, entonces es como un buen mensaje. Sí, es un programa totalmente replicable a nivel mundial, incluso otros países lo han adoptado, por lo menos Argentina creo que fue quien inició con todo este programa de formación en el área emocional también, a incluirla en la educación porque tenemos que educar nuestras emociones. Las emociones son la base del éxito porque está en todo ejemplo en ese momento esa respuesta. Ella de repente no pudo manejar o no pudo gestionarse correctamente. Es superior a su formación en la capacidad que tenía de contenerla tal vez. Mira, ¿cómo te puede ayudar la audiencia? Dicen que la noche final va a haber también un apoyo que se pueda hacer por el multimedia. A través de una aplicación que se llama Mobsar hay que registrarse en la aplicación, buscar mi nombre que es Ariadne Daboin y darle like a todas las fotos porque cada like es un voto, igual que en la página oficial de Facebook que es Miss World Venezuela. Mobsar, se llama la página, ya sabes. Letréala para que la audiencia sepa bien. M-O-B-S-T-A. Ok, S-T-A, ok. Y ahorita ya la deletreo la vamos a buscar para mandársela y darle todo el apoyo. Seguro que te va a ir muy bien. Me cuento con todos sus mensajes bonitos que los voy recibiendo y me voy cargada de esa energía de todos. Y nos dio chance de preguntar por el vestuario, tenemos con un color muy vivo, que eso gusta mucho allá en la India. Muchísimas gracias Ariadne por estar con nosotros. Ariadne Daboin, ¿tus redes? Ariadne Daboin, en todas las redes sociales. El viernes se va para la India y de verdad todo el éxito del mundo. Amigos, cerramos esta segunda hora de Chirly Radio. Yo me voy para mi programa en la otra casa. Chirly tiene para ustedes unas excelentes entrevistas donde hablan de diversas historias de amor hoy, 14 de febrero.